Tuvimos una reunión, digamos en este momento no, porque se está esperando el tema de una reunión que se va a hacer la otra semana, para poder ir evaluando no tan solo el tema del 4, sino también ir viendo la posibilidad cierta o no del tema del bono, porque son recursos que tienen que venir de la Nación, y en estos momentos lo que se está haciendo con el 4, equiparando prácticamente a la inflación, que es el compromiso que tiene el gobierno, que está tratando, lo que no pudo hacer en otros años, lo está tratando de hacer ahora, equiparando a la inflación. Bueno, todos saben los problemas que hay, no es tan solo Jujuy, son todas las provincias, hoy escuchábamos la situación de todas las provincias, y bueno, esto realmente alarma y preocupa mucho, pero estamos en Jujuy, tenemos que tratar de mejorar esta situación, y bueno, esperemos que el gobierno nacional nos pueda ayudar con más fondo, así podemos solucionar este tema, y cuando llegue el momento, que va a ser agosto, que es el momento del, digamos, del escape económico social, con eso que nos sorprendió, ese lunes a todos cuando el dólar subió muchísimo, la inflación también, los precios, toda esa explosión económica que hubo en el país, generó, ¿no es cierto?, una marca en inflación, seguramente cuando informe agosto, vamos a tener el conocimiento de saber cuánto es el porcentaje, y de ahí seguramente nos vamos a sentar. Esto yo ya se lo informé a los gremios, y bueno, nosotros lo entendemos, desgraciadamente nosotros como Ministerio de Trabajo, lo que hacemos es vincular a las partes, y tratar de que la negociación se haga lo mejor posible, pero entendemos el gobierno, la situación en que está, y también entendemos nosotros los trabajadores, que el sueldo realmente es muy bajo, y en muchas situaciones de cosas, las familias no alcanzan, no llegan al mes, ¿no es cierto?, con lo que perciben.